Esto es la frecuencia de la boteguita del sabor No hay alguien que pueda regañar a este muchacho Sácale la roja Yo ya le saqué la amarilla Esta noche para el Facebook Estás conectado a Wi-Fi Ya llegó el sin amigo, cédate pa'l cate ¿Quién sabe nada? ¡Qué bonita cumbia! Esos son los Nevada Los Nevada del Ecuador Sí señor Llegaron hoy Las que no podían faltar Toruquita la valla Las va de González El famoso Chimo Sí señor Va caliente Dice Efe sanitario Cheo 700 En ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bate bien! ¡Hate happy! Perito Cetillo Y Bonjit ¿Se están ahí? Espíritu 7 Familia Cetillo 182 El famoso Chantos Hasta donde quiera que se encuentre Dale un rumbazo Ahora Va caliente Compadre José Gilberto Compadre José Gilberto Ahora para el teolín El famoso Pollo Neto El más me javi La banda de Oro Negro Chequechata y dos Para los sitios Para el negro Ahora Oye a la perra vida Toda la perra vida Y a una perra voz Organización en cuadro rojo De Tepito ¡Alegría! Va caliente Llevo el sargento La bodeguita del sabor Carpes Cabenara Llevo el albis y el panda La 186 Esta noche para el albis De Donald DT La noche a mano 186 Es con sabor Salvenados ahora sí Tomate Sperry Oscar Muñiz ¡Ahora! ¡Sí! Esta noche para el caca Sonny Murra Edonovan El chocorrol Siete vientos con sabor ¡Zumba! ¡Caliente! Agarra esa venada ¡Júlio! ¡Inice! Te digo los que sepan La banda chico La de Recumberri El Chopi El Diego El Quieta Negro Todo el tránsito Escucha eso Hasta el peinadito Está bailando Se le mueven los guarnitos ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Zumba! ¡Caliente! ¡Es la pista 2! ¡Eritidos venados! ¡Ay va! Zumba Caliente Que bonito el recumbio de los venados Los hermanos de Bama, claro que sí La música ecuatoriana, los primeros temas ecuatorianos Que llegaran a México Con todo el sabor de la música de la mitad del mundo Los amigos en la bodeguita no es sabor